Con esta canción, porque hay más importancia que lucra con la medida de nuestro guitarrista Yosu y todos lo conocéis porque somos todos sus colegas, o sea, como contigo Yosu y todos lo conocéis y todos lo conocéis y todos lo conocéis y todos lo conocéis ¡Gracias! 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 Las llamas amaban, ni cualquiera lo hay vida Por la pizzo ya cargada, es por mirar tu humor Se es la canción, se que no conozco, 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 no conozco. Son los ritmos de marrón, a mí me procuraron Procuraron y procuraron para que cancara Y cante esta canción ¡Cantará! Tu infierno es demasiado dulce ¡Cantará! Tu infierno es demasiado dulce Vamos al avión, Carador, tres picos de cora Joaquín se ha matado por su chica le dejó Y a mí me torturaron, torturaron y procuraron Para que cantaras y canté esperantivo No, 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 tu infierno es demasiado dulce No, 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 tu infierno es demasiado dulce Los reclones de la historia confiesan el fracaso humano Los bestiales comportamientos de políticos depravados Y hoy el aburrimiento que es el orden del día Y contra el imposible, a los fracaso de la vida No, 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 tu infierno es demasiado dulce No, no, tu infierno es demasiado dulce Yo morío de mano, pidiendo una sabotea Con Pedro que veñaron unos cinco, a los cinco Ya él lo torturaron, torturaron y torturaron Para que cantaras y canté esta canción No, 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 tu infierno es demasiado dulce No, no, tu infierno es demasiado dulce Sátanos, tu infierno es demasiado dulce Sátanos, tu infierno es demasiado dulce El infierno está en Palestina En los Balcanes, en Afganistán y en todos esos sitios